Ya, entonces les presento las calificaciones de este parcial. Por favor, si hubiera alguna situación, algún error de pronto, en alguna nota, pues ustedes me avisan para poder corregir a tiempo. Y observen acá en la columna de la izquierda que está pintada de amarillo, la estoy seleccionando ahora. Este es el promedio de este parcial, el promedio final. Ahí voy a tratar de hacer un poquito más grande, si se puede. No hay como hacerlo muy grande porque... Bueno, ahí más o menos ya le voy a señalar. Miren, en la columna de acá donde dice nota parcial, este es el promedio de todo el parcial. Entonces voy a leer el nombre del estudiante y voy a leer la nota final del parcial. Entonces, bueno, me avisan si es que hay algún error, alguna situación, pues me lo dicen. Nashira, nueve coma trece. Favela, nueve ochenta y ocho. Nani, ocho ochenta. Martín, nueve ochenta y ocho. María Elisa, nueve sesenta y ocho. Sheila, nueve sesenta y tres. Jeremy, diez. Melanie, ocho ochenta y ocho. Oscar, diez. Allison, nueve ochenta. David, nueve sesenta y ocho. Anabella, nueve ochenta. Melanie, diez. Kiara, nueve. Guillermo, nueve coma trece. Justin, nueve veinticinco. Naya, diez. Allison, diez. Jeremy, nueve. Jeremy, nueve ochenta y ocho. Andrés, nueve sesenta y tres. Zaira, nueve ochenta y ocho. Jesse, nueve ochenta. Abraham, ocho cincuenta. Gabriela, nueve cuarenta y tres. Jeremy es nueve sesenta y ocho. Alejandra, nueve. Alejandra, nueve treinta y cinco. Merichel, diez. María de los Ángeles, nueve sesenta y tres. María Auxiliadora, diez. Joaquín, diez. Yaneli, diez. Elis, diez. Josué, nueve cincuenta y ocho. Gabriel, siete cuarenta y cinco. Cabe señalar aquí una situación. Los estudiantes que tienen este casillero vacío es el del aporte. AP significa aporte. Entonces, aquí tienen el casillero vacío. Entonces, todavía no está el promedio. Cuando supongamos que el estudiante no dé aporte y, digamos, le va a la calificación de uno. Miren cómo cambia el promedio. Por ejemplo, ¿vieron? Le cambia el promedio automáticamente. Bajó a siete coma treinta y ocho. Entonces, por eso yo les preguntaba si ya pueden dar los aportes, por favor, que me avisen para poderles tomar. Por ejemplo, en el caso de Oscar, tiene un promedio hasta el momento de diez. Pero, ¿y si no da el aporte y se queda con uno sobre diez? Le baja siete setenta y cinco. Entonces, pues sí, se baja bastante la nota. Bueno. Entonces, por favor, me avisan. Si ya han hecho los pagos o de pronto han hecho algún convenio con la institución, alguna cosa, y ya pueden dar aporte. Y si ya han hecho la gestión, porque tienen que hacer una solicitud al rectorado, entonces ustedes me avisan. E inmediatamente nos ponemos de acuerdo en un día y una hora y les tomamos el aporte a los que facen. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Están todos conformes? ¿Hay algún error, alguna situación que corregir? Díganmelo, por favor. Bien. Entonces, asumo que todo está en orden, ¿verdad? Bueno, en general, las calificaciones del curso están bastante bien. Les felicito, jóvenes, manténganse así. Por ahí, de pronto, trabajar un poquito en la puntualidad de la entrega de los trabajos nomás, sobre todo Gabriel, que eso le bajó bastante en el promedio a Gabriel y a Abraham también. Eso les bajó el promedio. Entonces, por favor, procuren la puntualidad, ¿sí? Eso les va a ayudar a mejorar aún más sus calificaciones. Bien, jóvenes, pues el día de hoy vamos a ver un par de temas que creo que es importante tomarlos en cuenta. Bueno, ya, lo primero es respecto y está relacionado con la educación virtual, quizá en ese sentido. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, pues para destacar que a veces todavía vivimos en un sistema educativo que quizá ya no responde a las exigencias de los tiempos de hoy. Por ejemplo, en la cuestión de los exámenes, en la educación tradicional, el examen lo era todo prácticamente. Pero hoy en día, esa situación, bueno, ya ha cambiado prácticamente, pero a nivel del sistema educativo ecuatoriano, todavía se mantiene en el siglo pasado en cuanto a evaluaciones, por ejemplo. Ya que un examen, pues ciertamente que no define todo lo que el estudiante sabe. Por un lado, en un examen, por ejemplo, si el estudiante se pone nervioso, va a responder mal a lo mejor alguna pregunta. O si el estudiante la noche anterior, por estudiar hasta la madrugada, se desveló, no durmió bien, luego llega a dar el examen y su cerebro no está fresco y lúcido, como para resolver bien esas preguntas del examen, y puede cometer a lo mejor errores elementales, involuntarios, pero que son producto de su cansancio mental por no haber dormido toda la noche. Eso es lo que suele pasar en épocas de exámenes. Y de hecho, es un error, jóvenes, que cuando usted se vaya a presentar a dar un examen, se amanezca estudiando la noche anterior. No, usted necesita presentarse al examen en las mejores condiciones físicas y mentales, con la mejor lucidez, con un cerebro bien descansado, que ha dormido las horas suficientes para que tenga lucidez al dar el examen. Obviamente, a veces hay causas ya de fuerza mayor que no permiten, pero en general deberíamos procurar eso, presentarnos a un examen en las mejores condiciones de lucidez mental para dar el examen. Entonces, esto puede ser una causa también de que perjudique al estudiante. A lo mejor el estudiante saca cinco en ese examen, pero a lo mejor tres de las cinco preguntas que falló, a lo mejor las falló por error involuntario, por el cansancio mental, o a lo mejor las falló porque se puso nervioso en el examen, o porque no sabía manejar bien la plataforma. Es decir, el examen como que ya no es, jóvenes, ya no es garantía de lo que el estudiante sabe. Y otra cosa, díganme, jóvenes, respóndame a alguien, ¿cómo controlar la copia en una educación virtual como la que tenemos, en una educación no presencial? ¿Se puede controlar si un estudiante copia o no copia en un examen? ¿Qué dicen ustedes? Voy a pedirle la opinión, a ver, a Naya. Naya, ¿qué dice usted? Yo creo que no. Naya, ¿no le escuché? Sí, yo creo que no. ¿Verdad que es muy difícil? Es muy, muy difícil porque el docente no puede estar con las 34 cámaras de los estudiantes y decirles, a ver, ¿dónde está dirigiendo sus ojos, su mirada? A ver, ¿qué está viendo? ¿Qué está leyendo? A ver, ¿su grupo de WhatsApp? A ver, seguramente por WhatsApp se les pasaron ya todas las respuestas, ya todo el mundo sabe, examen grupal, etcétera, ¿no? Es decir, estas cosas son posibles. No digo que ustedes las hayan hecho, pero sí digo que son posibles. Y en una educación virtual, ¿quién lo puede comprobar y quién lo puede demostrar? Pues es complicado ese punto. Por eso es que ya no se debe poner la confianza en un examen. Porque en este tipo de educación es lo más fácil, incluso puede llegar a ser copiar. Obviamente cuando las personas optan de pronto por el camino más fácil que es copiar en un examen. Sin embargo, jóvenes, pues también quiero tocar este tema por lo siguiente. Escuché una entrevista al director del INEVAL. A ver, ¿quién sabe qué es el INEVAL? El Cervachiller. Ya es, ya tiene relación con Cervachiller, ya. Les voy a explicar. El INEVAL es el Instituto Nacional de Evaluación. ¿Y de qué se encarga este instituto? Pues este instituto, mediante sus especialistas, sus docentes, etcétera, se encarga de crear todas las preguntas y todo el sistema para tomarles a ustedes el examen Cervachiller. Ojo, hasta el año pasado se llamaba examen Cervachiller. Este año le cambiaron de nombre, pero igual van a tener que dar un examen. Esa es la situación. Y este año no se va a llamar examen Cervachiller, sino examen de ingreso o acceso a la educación superior. Le cambiaron de nombre, básicamente. Y la situación es la siguiente. Que en esa entrevista yo escuché que el director del INEVAL decía que en la plataforma que ellos están configurando para tomar ese examen de manera virtual, para que el estudiante probablemente, y de hecho en la sierra, están dando el examen desde su casa, los bachilleros, para acceder a un cupo de la universidad. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo controlan que copien? Entonces, él explicaba que en la aplicación o en la plataforma, ellos la han configurado de tal manera que el estudiante, una vez que abre el examen, no puede abrir ni salirse de la plataforma, ni abrir un documento de Word, ni tener abierto WhatsApp web, ni tampoco puede abrir otra ventana de internet para consultar en Google las respuestas de las preguntas, ni nada. Y es más, y esto me llamó la atención porque digo, bueno, a la final eso sí es muy posible. Recuerden que hoy en día existe la tecnología de reconocimiento facial. Entonces, él decía que como es un requisito obligatorio que el estudiante tenga la cámara encendida al momento de dar examen, ellos van a colocar una especie de lector de retina del ojo. ¿Para qué? Para seguir los movimientos de la vista del estudiante y asegurarse que el estudiante esté con la mirada solo al frente en las preguntas. Y no esté mirando por acá el teléfono, a la derecha, a la izquierda, o que el novio o la novia de acá le va diciendo la respuesta, ni nada. Entonces, esa situación, pues, nos debería llamar la atención por lo siguiente. No confiarse, jóvenes, no confiarse. Y decir, ah, no, bueno, si los exámenes online, virtuales, de pronto es fácil copiar. Con el profe tenemos un grupo en el WhatsApp, todo bonito, pero el profe no sabe que nosotros tenemos un grupo paralelo, donde no hay ningún profesor, donde estamos solo los estudiantes, o donde solamente tengo mi grupito de amigos con los cuales hacemos examen grupal o algo así. Todo eso puede suceder. Entonces, mi llamado es a no confiarse, a no confiarse. Porque, además, los reactivos, el número de preguntas en ese examen ser bachiller no son 10 preguntas. Son muchísimas más preguntas. Y, por otro lado, son preguntas aleatorias. Que quiere decir que se combinan las preguntas, incluso las alternativas de respuesta, de tal manera que es muy difícil que a otro compañero le salga exactamente las mismas preguntas con las mismas opciones de respuesta. Va a ser muy difícil. Entonces, jóvenes, mi llamado es a que no se confíen de los exámenes. Porque hay estudiantes que dicen, no, en la educación virtual está fácil de dar exámenes. Uy, así me voy a sacar 10 sobre 10 en el ser bachiller y todo bien, todo tranquilo. No se confíen, jóvenes. Den siempre lo mejor de ustedes, porque ustedes la capacidad la tienen para dar todo lo mejor en sus estudios. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Liz, ¿cuál es su opinión sobre este tema? O sea que sí, o sea, me imagino que porque yo tengo entendido que ya hace unos años antes ya se pensaba este tipo de educación, solo que este año nos tocó obligatoriamente. Exacto. Y no dejar a un lado el estudio, ¿no? Entonces, obviamente se iba a esperar estos tipos de cambios para que el estudiante de todas maneras aprenda y no se haga más vagón. Sí, muy bueno su criterio, Liz, y muy acertado, porque en realidad, es verdad, la pandemia nos obligó, nos forzó a entrar en este tipo de educación no presencial. Y nos obligó a todos, incluso a los profesores, ¿no? Que para unos, de pronto, se les vuelve más difícil que para otros el manejo de las tecnologías, las aplicaciones, los programas, plataformas, etc. Sin embargo, pues, ha sido posible y la institución ha logrado configurar, establecer, construir todo un sistema para poder llevar el colegio a su casa prácticamente para que usted se pueda seguir educando. Es verdad. Y lo que dice Liz, pues, este tipo de educación ya se lo venía practicando desde hace muchos años atrás. Por la pandemia nos vimos forzados a entrar en este modelo de educación también. Al parecer, todo este año vamos a culminar en este modelo de educación no presencial por las cuestiones de la pandemia, los rebrotes del virus. Todavía no hay una vacuna que se esté ya vendiendo en la farmacia de la esquina. No, no existe eso. Recién, ustedes saben, a ver, ¿quién fue el primer país que patentó la primera vacuna contra el coronavirus? Rusia. Rusia. Correcto, muy bien. Fue Rusia. Ya tiene su primera vacuna. En esta semana, China también patentó la segunda vacuna. Pero, jóvenes, una cosa es que la patenten y otra cosa es que, aunque de hecho Rusia ya comenzó la reproducción, digamos, de la vacuna, la fabricación de la vacuna a escala macro. Ya comenzó a fabricar millones de dosis. Sin embargo, para que estas vacunas logren cubrir la humanidad que está en cerca de los 8 mil millones de habitantes, pues bueno, entenderán que tiene que pasar bastante tiempo hasta que logremos tener esa vacuna. Como mínimo tendría que ser hasta el próximo año y esperemos en Dios que sea así y que ya todos podamos beneficiarnos de una vacuna segura y que pueda. Entonces, una pregunta. Sí, claro, Marichel. Entonces, es que yo estoy como que confundida con el examen de ingreso a la U. O sea, pero ya no va a ser el Cenecit, ¿verdad? La Cenecit continúa existiendo. Pero el INEVAL es el instituto encargado de diseñar esos exámenes. El INEVAL crea las preguntas, las opciones de respuesta, el número de preguntas, la plataforma, el mecanismo, cómo se elaboran las preguntas, cómo se va a tomar, etc. Entonces, yo lo que les decía, prácticamente ha cambiado de nombre nomás el INEVAL. Perdón, el examen CERBACHILLER. El año pasado se llamaba CERBACHILLER, pero en este año, nuevo año, se llama examen de ingreso a la educación superior, me parece. Ese es el nombre completo. Pero básicamente viene a ser lo mismo porque es un requisito para que usted pueda ingresar a la educación pública y gratuita. Entonces, pues, igual va a tener que darlo y por eso prepárense y jóvenes, hoy en día, hoy en día, con este mundo virtual, hoy en día, donde usted a la distancia de un clic, tiene el mundo entero a sus pies, donde usted tiene un universo de conocimientos frente a usted en la pantalla, a la distancia de un clic, jóvenes, aquí ya depende de qué nivel quiere darse usted mismo como estudiante y como futuro profesional. Ya pasó el tiempo, jóvenes, ya se acabó el tiempo en que había que esperarlo todo del profesor. Ese tiempo ya no hay y ese tiempo ya no volverá, me atrevo a decir, en que todo había que esperarlo del profesor y que el profesor me enseñe todo. Y si yo aprendo lo que el profesor me enseña y luego me lo aprendo de memoria y luego lo repito al pie de la letra al dar un examen y así me saco 10, no. Ya tenemos que superar ese esquema mental. Hoy en día, jóvenes, ustedes tienen todas las posibilidades para superarlo al profesor, incluso en una serie de cosas. Porque, mire, mientras el profesor le puede enseñar de pronto un tema de una manera, usted puede ir al internet y ahí va a encontrar el mismo tema explicado de mil maneras diferentes y probablemente con mil datos adicionales a los que dijo el profesor. Pero, claro, el profesor está para orientar porque en el internet también existe mucha información falsa o pseudociencia que no es verídica. Entonces, el profesor le ayuda a filtrar y a direccionar esa parte de los conocimientos. Sin embargo, jóvenes, lo que quiero decirles es que ustedes tienen que apuntar y apostar por darse el nivel que ustedes quieren tener. Sí, en eso consiste la educación a distancia. O sea, manda muchísimo, muchísimo el ser autodidactas, el darse uno mismo el nivel que uno quiere llegar a tener. Y eso solo depende, ahora sí, depende de usted como estudiante. ¿Cuáles son sus metas, sus sueños, sus expectativas, ideales? Si de pronto usted tiene sueños ideales muy amplios, muy grandes, muy altos, pues listo, usted va a luchar por darse un nivel superior incluso al que el colegio, la institución o los profesores puedan brindarle. Porque usted no se va a quedar contento con lo que solamente se aprendió en la clase o lo que le mandaron a consultar en el internet, sino que usted va a buscar mucho más allá. Y a eso precisamente nos tiene que llevar la investigación, a no quedarnos con lo que por ahí escuchamos, sino investigar aún más y más. Entonces ese también es un segundo punto que he querido tocar. Luego, jóvenes, comenzar este último parcial de este primer quimestre. Fíjense cómo se pasa el tiempo volando. Tocando a este tema de la deshonestidad académica. Bueno, este documento lo he tomado de una exposición que hizo un joven en otro curso. Entonces me pareció importante compartir. Debido, jóvenes, a que la deshonestidad académica está contemplada en la ley de educación. ¿Sí? Entonces, según esta ley de educación que se llama LOEI, ojo, hasta que usted esté en tercero de bachillerato, para usted rige la LOEI. ¿Qué significa LOEI? Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esa es la ley para todo estudiante desde inicial hasta tercero de bachillerato. Cuando usted ingrese a la universidad, para usted va a aplicar la LOES. ¿Qué es la LOES? Es la Ley Orgánica de Educación Superior, que tiene ya otro tipo de exigencias, otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice en el artículo 223, que se considera deshonestidad académica presentar con propios productos académicos o intelectuales que no fueran resultado del esfuerzo del estudiante o de cualquier miembro de la unidad educativa. O incurrir en alguna acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad educativa, de conformidad a lo prescrito en el presente reglamento y código de convivencia institucional. Esto se refiere cuando a veces hay estudiantes que se pasan las tareas, que se copian los unos a los otros. Dicen, no, pásame nomás, tranquilo, que yo le cambio el color de la letra, yo le pongo otro tipo de letra, le voy a poner un marco bonito, le hago una cosa por aquí, pero el profesor ni se da cuenta. Vas a ver, tranquilo, pásame nomás. Y es verdad, puede ser que el profesor a lo mejor ni se dé cuenta. ¿Sabe por qué? Porque resulta que el profesor no solamente tiene 34 estudiantes en tercero bachillerato B, sino que tiene probablemente otros 8 o 10 paralelos más. Pongamos una media de 30 estudiantes por paralelo. Si son 10, son 300 estudiantes. Listo, entonces póngase a leer 300 trabajos y trate de ver si existe semejanza o trate de recordar las semejanzas, a ver si hubo copia en algún trabajo. Pues va a resultar probablemente difícil. Entonces, por eso a veces algunos estudiantes se confían y, bueno, se pasan los trabajos. Sin embargo, jóvenes, ¿cuál es el problema de la copia? El problema de la copia no es que si usted no le presta el trabajo para que otro copia, usted queda como mala gente, como el mal amigo, como egoísta. No, 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 no. El problema es que el otro ser humano que se está mal acostumbrando a no esforzarse, ese ser humano no está desarrollando las habilidades que la persona, que el estudiante que hace sus trabajos, sí las desarrolla. Porque un estudiante que sí hace sus trabajos a conciencia, desarrolla una serie de procesos mentales. Desarrolla la capacidad de investigar, de leer, de resumir, de sintetizar. Desarrolla la capacidad de indagar y buscar información en un lugar y en otro hasta encontrar lo que le satisface de acuerdo a lo que la tarea le pide, por ejemplo. Entonces, ese estudiante desarrolla nuevas habilidades y competencias mentales e intelectuales. Mientras que el estudiante que se dedica solo copia y pega, copia y pega, copia y pega, pues ese estudiante no desarrolla ningún otro tipo de actividad mental ni de competencia mental. Y les cuento algo, jóvenes, quizá les suene esto un poco, no sé si será nuevo o de pronto ya lo han escuchado. Pero actualmente ya comienzan muchas empresas a contratar al personal que va a trabajar en la empresa, no mediante los títulos que tenga. Porque ya se han dado cuenta que muchas veces los títulos son un engaño, ¿sabe por qué? Porque también en la universidad el estudiante puede pasársela de agache, como quien dice, puede pasársela copiando todo el tiempo y al final obtiene su título. Entonces, en muchas empresas ya se han dado cuenta de que un título no garantiza que esa persona sea eficiente y que valga la pena contratarlo. Entonces, muchas empresas comienzan a contratar hoy en día por medio de las competencias. Y entonces le dicen, a ver, tráigame su currículo, pero en su currículo no se preocupe, no le adjunte títulos ni nada. Quiero que en su currículo, que a lo mejor solamente tiene una carilla, una página, usted me escriba cuáles son sus competencias. ¿Qué sabe hacer usted? ¿Cuáles son todas sus competencias? Y si luego la empresa ve que esas competencias que usted escribió ahí con sinceridad, y el dueño de la empresa va a decir, bueno, esta persona tiene un 80% de las competencias que yo necesito para mi empresa. Vamos a darle una oportunidad. Entonces, le llaman a usted y le dicen, ¿sabe qué? Estamos interesados en sus competencias. Nos interesa lo que usted sabe hacer y que usted nos ha escrito acá. ¿Qué le parece? Mire, le voy a dar dos meses de trabajo. Voy a contratar por dos meses con sueldo, con todos los beneficios de ley y todo. Y en dos meses usted tendrá que demostrarme que lo que usted ha escrito aquí en sus competencias es verdad. Que usted tiene estas destrezas, que usted tiene estas habilidades para trabajar aquí en mi empresa. Si al final de los dos meses yo veo que sí, usted tiene realmente esas competencias, listo, lo contrato de manera indefinida, le subo el sueldo, etcétera, ¿no? Y si no, pues bueno, ahí finalizamos y aquí no ha pasado nada, tranquilo, yo seguiré y buscaré otro personal para que trabaje en mi empresa. Es decir, el título que tiene ya prácticamente en algunas empresas ni siquiera ven qué o cuántos títulos tiene. Ojo, eso no quiere decir que de alguna manera el tener uno o varios títulos pierda peso a nivel de currículo. También tiene su peso. Pero lo que yo quiero decir es que sobre todo los dueños de empresas, las personas, los empleadores analizan qué competencias, qué habilidades, qué destrezas tiene esa persona para trabajar en una empresa. Entonces, ahí va a venir el problema. ¿Qué va a pasar con el estudiante que en el colegio y en la universidad se dedicó solo a copiar? ¿Qué destrezas ha desarrollado? ¿La destreza de engañar? ¿La destreza de copiar? ¿La destreza de mentir? ¿La destreza de presentar trabajos falsos? ¿Y eso es una destreza que necesita una empresa para progresar? Pues claro que no. Entonces, ahí va a ser el problema. Y porque prácticamente cuando el empresario analiza las competencias de un empleado, él comienza a filtrar. Y dice, bueno, estos empleados sí tienen las competencias que yo necesito. Pero estos de acá no. Estos de acá parece que en el colegio y en la universidad se lo han pasado solo copiando los exámenes. No han desarrollado habilidades, destreza. No tienen competencias. Entonces, jóvenes, el trabajar a conciencia, el trabajar con una estudiante académica nos va a permitir desarrollar esas competencias que más tarde el mundo laboral necesita de usted como futuro profesional. Entonces, el plagio incluye, por ejemplo, actos como la trampa, el fraude en el ámbito académico, con trabajos realizados en la institución o fuera de ella. Se incluyen los siguientes actos. Por ejemplo, utilizar frases exactas creadas por otra persona. Aquí viene el valor de las normas APA jóvenes que ya hemos aprendido el formato general. En este parcial vamos a aprender ya cómo empezarlas a usar ya. Cómo aprender, cómo comenzar a citar a los autores, a los dueños de esas ideas. Porque aquí dice clarito que si usted utiliza en su trabajo frases creadas por otra persona sin reconocer la fuente que creó esa frase, que creó esa idea, usted está cometiendo deshonestidad académica. Usted está cometiendo plagio de ideas. Y eso es un delito. Incluso jóvenes que pueden, que tiene años de cárcel dependiendo de la gravedad del delito ya en la vida laboral, en la vida adulta, universitaria. Y funciona así. Ustedes van a decir, ¿y por qué, profesor? ¿Por qué cárcel? ¿Por qué leyes penales? ¿Por un plagio? ¿Por qué? ¿Por copiar una idea a otra persona? Pues resulta, jóvenes, que lo que hacen millonarios a los empresarios o hacen millonaria a la gente son las ideas, precisamente. ¿De dónde nació Facebook o Amazon, que son las empresas más poderosas, o Alibaba, por ejemplo, en China, las empresas más millonarias y más poderosas del mundo? Nacieron de una idea. Que una persona tuvo esa idea y la desarrolló. Si alguien más le hubiera copiado esa idea y lo hubiera desarrollado antes que el dueño de la idea, el otro se hubiera hecho millonario. Entonces, miren, por eso existen los derechos de autor, por eso existen los derechos de propiedad intelectual. Por eso se exige respetar y reconocer quién es el autor de una idea. Pero, ¿qué pasa cuando se le manda a consultar algo al estudiante? Y el estudiante va a internet y pone, por ejemplo, se le pide que investigue sobre, no sé, mecánica cuántica. Entonces va a Google y escribe, mecánica cuántica, enter. Aplasta la tecla, enter, y se le despega una serie de opciones. Ni siquiera verifica cuál opción está mejor. La primera que se aparece ahí, que por lo general a lo mejor es Wikipedia. Clica en Wikipedia y le aparece ahí un montón de páginas sobre mecánica cuántica. Listo, selecciona todo eso de ahí, abre un documento de Word, copiar, pegar, guardar, le pone el nombre en la parte de arriba y enviar. Listo. ¿Cuánto se demoró? Un minuto. ¿Leyó algo al estudiante? No. Y al profesor, ¿cómo le llega la tarea? Le llega incluso con una serie de hipervínculos de Wikipedia. Con letras de distintos colores, con letras azulitas, que por ahí se le abre otro hipervínculo porque ese artículo de Wikipedia tenía enlace con otros artículos. Y así. Entonces, jóvenes, pues, imagínense. Si incluso, si cogemos una sola frase de otro autor, tenemos que citarlo. Imagínense qué gravedad tendría copiar y pegar un artículo, un trabajo entero, copiar y pegarle un documento de Word y presentarlo como si eso fuera algo mío. O sea, estamos hablando entonces de un delito, ¿no? Entonces, aquí en el punto dos también está incluir el trabajo académico, ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos. Incluso los gráficos hay que citarlos. Miren, dibujos, otra información sin reconocer explícitamente la fuente. Aunque hayan sido parafraseados. Porque esa es la excusa que ponen algunos estudiantes. No, profesor, dice, pero si yo lo, yo parafraseé. Se dice, eso no. Usted no me puede decir que es plagio de su honestidad académica porque yo parafraseé. Sí, pero la idea esencial de lo que usted está parafraseando no es creación suya. Usted la tomó de otro autor. Por tanto, aunque haya parafraseado, existen las citas de parafraseo. Para que usted reconozca quién es el dueño de la idea principal, la cual usted está parafraseando. Luego, presentar el mismo trabajo académico, aunque con modificaciones. Le cambian el color de la letra, por ejemplo. O en dos o más ocasiones distintas sin autorización expresa para hacer. Bueno, vamos a, tenemos hasta las vías, ¿verdad? Entonces, vamos a unirnos, jóvenes, con el mismo link inmediatamente para ver algo más de lo que, respecto a la deshonestidad académica. Sí, nos unimos inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.